Yacanel, ¿hasta cuándo cojones tú vas a tener a Cuba en la situación que está? ¿Hasta cuándo? Paseando de país en país allá afuera, ¿eh? Dando tu buena vida, echando barriga, abrazo, cara, hasta cuándo tú estás echando. ¿Qué? Está dando el culo a los jefes de allá, ¿a cambio de qué? Porque aquí no tenemos nada. ¿Qué trajeron? Tres libritas de arroz este mes, ni azúcar, ni nada de nada, ¿eh? Y el aceite y todo eso, ¿a dónde está todo? En la Mipimi, y la Mipimi, y Mipimi, y Mipimi, y muriendo. Mira, como estamos los adultos mayores, mira, pellejo y hueso, ¿eh? Y los niños, llorando, que dan lástima, que voy a coger un niño un día llorando, y que lo encuentre, que lo hay, ponértelo ahí para que lo vea, y lo vea Cuba y el mundo entero. Oye, ¿se fue la corriente? Llorando con hambre, de hambre. La corriente, porque aquí, desde que se fue por la madrugada, y mira que hoy ni ha venido la corriente, en Mafo. Y eso, que aquí en Mafo, ¿eh? Mafo fue la última batalla, ¿eh? La última batalla. La primera y la última, pero la última que tenemos es nosotros aquí, en Mafo. Y Cuba muriéndonos de hambre. Hoy yo no he... Ni café tomó... Gracias por ver el video.